Ya para el protocolo y el arranque del partido desde Tampa, esta noche el señor John Petty de Panamá ahí vienen las elecciones, ahí vienen las elecciones de Colombia Con la selección mayor de Colombia que fue en La Paz Wilmar Barrios y Mateo Zuní en el medio campo, por fuera Cuadrado y James Rodríguez dejando en punta Diego Balado a Radamel Falcao Arco con Yedlin, Miazga, Brooks y Robinson en defensa En medio campo con Bradley y Acosta, Julian Green adelante de ellos por fuera Amarillo, de izquierda a derecha, Pérez sirva y vámonos, el balón está en juego Se enredó un poquito Brooks con la pelota, viene el servicio de Santi Estaron los dos, tanto Robinson como Brooks Estados Unidos, baja para James, 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 le puede pegar de surda, saca disparo Alas Acosta, ese segundo palo, no sale Ospina, la deja correr La pelota en zona ofensiva, Diandre Sef con el disparo que se va por encima de la cabaña de Ospina, rechazaba Santiago, la está perdiendo, la tiene Acosta, la juega con Bobby Wood que se mete al área Llega muy bien al auxilio, sigue Deandre Ya le tocó Julian Green, atención con Weah que cierra por el centro, también acompaña Bobby Wood En el servicio buscando a Weah, Anthony Robinson que muere en las manos de David Ospina 34 minutos, que balance hacen señores, balado y va por Arias, James, se da la vuelta James Con ese guante que tiene en la zurda, la puso Número 22 para él en la selección colombiana Oye, un golazo de James y Colombia lo van a 1-0 Que golazo, todo de James Gol Robinson, toca la pelota cortita con Julian Green Y aquí está Green, saca disparo Pasará a tratar de buscar la pelota que llegará desde la pierna izquierda de James Quien se levanta, el rechace fue en defensa Y aquí está Kenny, recibe falta de Santiago Centro de pierna izquierda, Colombia deja 3 para la contra Servicio muy corto, Radamir Falcao le da buen Ya empezó la jugada Julian Green a casi un amague Rápido tira ahí de distancia, cerca y opina Está con experiencia en ese lugar El futbolista de la América, apertura para Radamir Falcao Levanta cabeza, levanta servicio Stephen, saldrado Lo marca Julian Green, tocó atrás para Arias Que mete este servicio a segundo palo Intentó Brad Wilson, así que muy interesante lo que decía Dave Shavinson Es muy bueno en el remate en el juego aéreo El tigre, Falcao, se techa, traza para Santiago Y cierran Bacchi y Radamir Y aquí viene Santi con el servicio Falcao, Stephen Por aquel lado apenas ahora Tim Huea viene a tratar de colaborar A tratar de frenar a Colombia James en segundo James Tiene una de las características en el juego que por cierto es de uno La cosa importante es la posición, ¿no? Están moviendo la pelota, están encontrando espacios entre El gol con este magnífico cambio de frente para que la transición sea rápida Buena pelota acá, James Y cómo la corta, mira cómo viene acá, se la corta Se le pasa Stephen ahí también, Matt Miaska Fútbolista de la lluvia Centro al área, Bobby Wood la busca El remate, qué golazo de Acosta Está corriendo ahí solito Para mí, horrible No, la verdad un golazo El movimiento de la pelota, muy bien Robinson la tira Y mira, una vez el poquito de suerte Pero nadie, nadie lo cubre Echa al fondo al 50 Lo empató Acosta Lo empató El centro Desde donde arrancó Kelly Acosta Nadie lo sigue Nadie lo ve Nadie lo detecta Llega Y gol Mucho mérito por esa jugada Y el remate fue muy bueno además Ramsés Sandoval Sí, sin duda alguna Tú vas a dejar aquí J-Lo Sigue tinto Para Bobby Wood Bobby Wood Y gol Ya tiene 13 goles El Bobby Wood El tercero esta noche No, la verdad es otro equipo Este segundo tiempo Un buen contraataque Pero la pelota que le pone Tim Way a Bobby Wood Perfecta El movimiento Le puso un gran pase A Bobby Wood Que remata al fondo El 53 Le dio la vuelta Después fueron puros lujos Centro al área ¡Vaca! Ata dos Un juegazo en Tampa ¿Cuántas veces? De derecha La cruza al fondo Al 56 Carlos Otra vez por aquel sector Otra vez explota la banda Santiago Arias Juan Fernando Quintero al terreno de juego Así que Juanfer viene a la cancha Sí, ha estado tocado No está Arranca el Tigre Arranca Vaca Pelota para Carlos Empujón de Miasga Sigue con la pelota Carlos Vaca Robinson le roba muy bien La pelota Julian Queen Que está muy pegadito Spina Ahí lo marca Arias Centro Primer palo Miasga Intenta peinar Juan Fernando Tirando esta pelota para James Que intentó tocarla De primera hacia Baca Encha El jovencito de 18 años Tim Wea Ingresa Marc Quintero Aquí está la proyección Para Santiago Arias Que llega a línea Finalmente Centro Alcanzó a regresar Pero unos días Nada más Yatlin Come que falta De André Después tira Carlos Vaca Y se la van a dar A Robinson Y se va a apoyar En Juanfer Y va a llegar Falcao Y aquí está el Tigre Muy bien el contraataque Contra Estados Unidos También Mira que Alvin Acosta No puede conseguir A E Quintero Muy bien el contraataque Contra Estados Unidos También Mira que Alvin Acosta No puede conseguir A E Quintero Cuerpo le roba Cerrada Juanfer Juanfer al Tigre Y Falcao García Al fondo A San Nicolás Al mismo tiempo En la cancha Vamos a ver Qué es lo que hacen Borja Borja Se avienta una chilena No cambia Que Arias Es un poquito El termómetro De cada ataque Y es el Y de reiterar Y de Volver a remarcar Las llegadas De Santiago Arias Por la derecha Cambió Y dramáticamente Se va al fondo El 79 A pase de James Es Borja